Guruguru vs Tutututu, el duelo que la nueva temporada de Aquí se Baila. Desde Canal 13 confirmaron que quedan pocas semanas para el estreno de la nueva temporada de Aquí se Baila. Que ya cuenta con varios participantes confirmados como Claudio Moreno y Kurt Carrera. Comediantes y humoristas que interpretan a los personajes de Guruguru y Tutututu. En ese sentido, ambos los responsables que están detrás de los personajes que se hicieron famosos en los programas El Mundo del Profesor José Morán de Concompañía entregaron sus primeras palabras. Esto previo al estreno de la nueva edición del programa de Baile, que enfrentará a los humoristas detrás de los plumíferos personajes. Nosotros hacíamos era una parodia directa a ello, comenzó diciendo Kurt Carrera. Sobre su personaje que se originó del conocido video prohibido de los personajes del espacio infantil de Canal 13. Cuando nosotros aparecimos coincidió con que a ellos les fue muy mal, entonces antes no nos caíamos bien. Claudio me tenía mucha mala, sin saberlo yo. Al principio él también me caía mal porque hablaba a peste de nosotros. Pero lo comprendí y conocí a un ser maravilloso, recordó Carrera sobre la enemistad que nació por la parodia. Por su lado, Claudio Moreno se refirió al show que tienen ambos llamado Desplumados. Que enfrenta a los personajes del mismo modo que pasará en Aquí se baila. Es bonito porque tenemos a los rivales, que son Guruguru y la versión fruna de Guruguru. Nuestro espectáculo es precisamente sobre eso, partiendo con una rivalidad y luego encontrándonos, detalló el comediante. En cuanto a sus apariciones en el programa de baile, Kurt Carrera fue el primero en aceptar. Y él también fue el encargado de motivar a su colega. Considerando que trabajaban juntos y que podían coordinar sus tiempos. Solo espero no ser el primer eliminado, con eso me doy por pagado, señaló Kurt Carrera. Mientras que Claudio Moreno aseguró que habrá juego entre ellos sin necesariamente considerar los disfraces.